qué pasa gente cómo estáis qué pasa estamos aquí reunidos para deciros que el día 4 de enero estamos en madrid dando un concierto que más ya está a chuparla también deciros que no sabemos que deciros que las entradas meet and greet ya están agotadas pero todavía tenéis entradas generales y os dejamos el link en la descripción de los vídeos y también pedro tiene que decir que vamos a daros una sorpresa pasado mañana día 19 un live en instagram estaremos el jueves 19 a las 9 de la noche con todos vosotros ahora española venimos de un planeta muy lejano para esto no nos falleis bueno familia vamos a romper todos los paris no partiendo los paris papi no nos falleis no es por el miedo que te tengo es miedo a quedarme sin nada no hablo del dinero sino de todo lo que me dabas cuando se funde la luz se apaga la mirada porque lo que ya me aporta el dólar no lo paga me pide que sea claro que nunca lo he sido si no fuese por ti no estaría ni vivo estaría medio perdido en la ciudad que no he nacido ahogándome en mi pena sin motivo party money girls coches de diseño y a pesar de tenerlo todo y de cumplir mis sueños cada noche se repite te sigo viendo me siento como en las vegas porque apenas duermo pensando en ti triste pero cierto como el frío invierno me rendí contigo ya no vuelvo pa buscarte nunca más imagina si fue duro que pasé por el infierno de tu curva y tú te quiero a la mitad se ha llenado todo menos lo que quiero y me sobra todo la fama y dinero tengo tiempo de sobra pero no te alcanzo por mucho que corra Casi piensa que se puede pero no se puede son demasiada puerta de cueva jueven la cama está revuelta recuerdo vienes y tú no estás cierto me hace piensa que se puede pero no se puede son demasiada vuelta de hueva juevo la cama está revuelta recuerdo vienes y tú no está El dinero paga las facturas, pero las fracturas que tú dejaste ni con el arte se curan Ni jugándome en Las Vegas, el poco amor que queda en este corazón de sentimiento y piedra Cada vez más piedra y menos sentimiento, cada vez más fuera de este pobre cuerpo que te espera En las noches en vela de algún aeropuerto, de tanta pasta y puerto, pa' no pensar en ti en este trayecto ¿De qué sirve tener anillos si no va a haber bodas? ¿Pa' qué quiero ser un lobo en Wall Street sin mi loba? ¿De qué sirve el caviar si ya no tengo apetito? ¿De qué sirve el tiempo si no es para estar a tu ladito? Quiero que lo sepan, que entren para adentro, señoría, los billetes del banco no me dan los besos que ella me daría Ni me abrazan por la noche, te fuiste, ¿de qué sirve lo que tengo si no tengo lo que sirve? Ay Dios mío, si escuchasen mis súplicas, pa' esta vida pa' que quiero vivir Líbrame de esta mente estúpida, que me hace pensar en quien no piensa en mí Se ha llenado todo, menos lo que quiero Y me sobra todo, la fama y dinero Tengo tiempo de sobra, pero no te alcanzo Mucho que corra Me hace pensar que se puede, pero no se puede Son demasiadas vueltas de jueves a jueves La cama está revuelta, recuerdos vienen y tú no estás Me hace pensar que se puede, pero no se puede Son demasiadas vueltas de jueves La cama está revuelta, recuerdos vienen y tú no estás